¡Hala, hala, hala, hala! ¡Un Unown! ¡Ahora! ¡Un Unown! ¡Hala, hala, hala! Valus comentó que en las ruinas osasiego había unos extraños grabados que parecían letras. Pero quizás se trate de una especie de Pokémon, una que esté presente en distintas formas. ¡Ya sé! Voy a añadir a la Pokédez una sección dedicada a este Pokémon. ¡Claro que sí! ¡Unown! Vale. Hay como unas letras en el apéndice que he añadido. Por cierto, ¿tu móvil al Zeus ha relacionado antes a algo? ¿Qué habrá detectado? Pulsa el botón I de la Pokédez para acceder a la sección de apuntes sobre los Unown y sigue las pistas que te indican los misteriosos criptogramas para dar con los Unowns que se ocultan por toda la región. Ten presente que... Ten presente que estos Unowns harán sus misteriosos poderes para repeler cualquier poder... Pokémon que contenga un Pokémon que contenga un Pokémon, con lo que no podrás enfrentarte a ellos en combate. Acabo de flipar porque iba a empezar el siguiente con este pequeñín que acabo de capturar. Fijaros, un Turwig aquí, de buenas a primeras, me ha aparecido. Hemos atrapado 12 Pokémon. Ya habéis visto que tengo a Turwig, que no se ha grabado. 21.000 Pokédólares. Sí, actualizará Pokédest todo lo que tú quieras. Entradas las que tú quieras. Está Raptor. Ejemplares capturados en el aire. Buah, ejemplares derrotados. 760 puntos. Vale. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Aún así tengo que salir. Vale, pues vamos a ir a la... A la villa. Vamos a la villa. Directamente. Y vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. Vamos a ver a la capitana. Yo creo que este va a ser un capítulo corto. Solo con enseñaros a Turwig me es más que suficiente. La verdad, porque me ha aparecido la bomba. Date prisa, ve al despacho del general. A la orden. A la orden, jefa. Igual por rellenar hago algo más. Pero ya con simplemente esto. Vamos a la capitana. Abrir y cerrar. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado a pulso un aumento de rango. Ya estaré cerca del segundo. Yo creo. Eh, amiga. Que tengo un inicial. Tengo un starter. Yo creo que... ¿Y a cuánto me he quedado? ¿Eh? 50. Nivel 50. Kiko Balls acaba de poner. Kiko Balls. Vale, 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 vale. Pepita de hierro. Hiper pociones. Vale. Pues ni tan mal. Oye, no me voy a... A quejar. Vale, vamos. Para arriba. A ver. Esto que... ¿Qué más tienes para mí? Pedazo de seta. Quiere... Un parasec. Parece ser. Como agua de mayo. Hay un subodudo enfermo que muestra signos de mejora. Habla con Taro. Investiga lo que le sucede. Pachirisu. Necesita ayuda con su... Necesita ayuda con su pachirisu. No es que quiera un pachirisu. No, 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 no. Vale. No hay más peticiones. No hay más pachirisu. No hay más pachirisu. Ah, no tengo que ir arriba. Vale. Vamos a... A guardar. Y no tengo... Como me gusta entrar en acción. Anda, mira. Ardizo. Se ha liado una buena. Milú. Ya se lo cuento yo. Resulta que Lilligant, señora de las cumbres y protectora del clan Diamante, ha sido presa de la furia. Y Xera ha tenido como la desfachatez de ocultármelo a mí. Lilligant, entiendo que es el Pokémon. Los Lilligant siempre son hembra, de ahí que le llamemos señora. Pero no está la cosa como para enrollarse con estas explicaciones. Tengo que dar con Xera para cantarle las cuarenta. Parece que no le han visto el pelo por Villa Jubileo. La última vez que la vi estaba gozando de mis riquísimos fumiñuelos. Aunque tampoco es de extrañar. Mis fumiñuelos son un auténtico manjar, si me permiten la falta de modestia. Será forma parte del clan Diamante. Pero esté involucrada en alguna manera en el incidente de Ursa Luna enfurecido del clan Perla. Mucho me temo que podría desencadenar un nuevo conflicto entre ambos clanes. Dígame, Sorbus, si se desencadenase el susodicho conflicto, ¿a quién apoyaría el equipo Galaxia? No nos posicionaríamos a favor de nadie. Explíquese. En caso de apoyar a uno de los clanes, creo que pasáramos a estar en el punto de mira del otro. Nosotros vinimos aquí con el fin de echar raíces y no con el de arrasar con la tierra. Claro, tienes razón, general. Al fin y al cabo, fue usted quien propuso que nos tratásemos como hermanos con el fin de evitar más conflictos. Comprendo que no quiere inmiscuirse. Milu, si te ocurre alguna idea de cómo resolverlo, pues podría llamar a Ursa Luna. Por si no, muy bien, dejemos a Ursa Luna, arrastré el olor de cera. Si has logrado ganarte el respeto de Ursa Luna, seguro que serás capaz de calmar a Lilligant. Claro, acabo de ver a Petitlid, pues Lilligant. Ya yo me largo al altar señorial de Lilligant. Os espero en la arena del escenario a más ver. Vale, ahí es donde acabo de estar. Escúchame bien, Milu. Has de calmar a los Pokémon que se suponen que son una amenaza para la gente. Vinimos a Isui en busca de un hogar libre de guerras donde disfrutar la paz. Pero esta situación pone nuestros planes en riesgo. Vale. Vale. ¿Puedo ir hasta allí? La verdad. ¿Puedo ir? ¿O puedo enrollarme por aquí un pocket? Así que creo que voy a ir terminando. Mira, hay nuevas peticiones. Tengo una ahí y otra en la entrada. Vamos a hacer las peticiones. Qué mala cara tiene este señor. Justo contigo quería hablar, ¿verdad? Necesito que me traigas. Como sabrás, me dedico a la fotografía, a un negocio revolucionarlo. Tu, tu, tu. Es muy bellaco. Tiene pinta de ser blandito. Vale, pero ya lo tengo. Bueno, es verdad, me falta la evolución. Que lo vencí. O al final no lo vencí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo capturé uno, ¿no? No fastidies que no llegue a capturar ninguno. Aquí, coño. Oye, un perro y me muerde. Oye, un perro y me muerde. Vale, conseguido. Vamos a ver la petición. Creo que nadie había pensado en tener a Stanley en su equipo. A no ser que sea por la evolución esta. Vía canal. Sasa. Uf, no hay quien pegue ojo. ¡Guau! Menudo susto me has dado. ¿Qué pasa? He olvidado que estoy ocupada si necesitas algo. Ya que tú eres de la investigación. De la investigación. Recibo cierta presencia en mi habitación por la noche. Vaya chamuscadas y otras, incluso ruidos extraños. Vamos a ver. Hoy. ¿Qué pasa? A ver... ¿Quién ha sido capaz de capturarte? ¿Quién ha sido capaz de capturarte? ¿Quién ha sido capaz de capturarte? Pues mejoraría que este es el pichu que encontré herido en el bosque. Pues te tiene calada, amiga. Te tiene caladita, amiguita mía. Así que el intruso en cuestión solo era un pichu que quería darme las gracias. Pues sí, amiga. Qué desconfiada eres. La verdad. Pensando que... un muestro horrible. Ningún muestro es horrible. Le hago una. Acepto esto como mi muestra de aprecio. Vaya látano. ¡Uf! Tengo que vaciar esto. ¿Vale? Vale, en principio creo que no tengo ninguna más por aquí. No. 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 A ver. El clayboard no me va a volver a aparecer. Vamos a descansar. el clay board tengo mis dudas de que me vuelva a aparecer a ver vamos a ver me acabo de acordar de que tengo ahí lo de las espigas estas raras y yo creo que podremos perfectamente entregar misiones así que voy a entregar misiones y luego ya iré al otro lado a ver voy a utilizar esto vale se lo damos a esto es poquito y esto es vale claro es que subir a samurot usar a ver no tiene lógica porque este va a subir rápido ahora mismo va lo vamos a dejar y esto lo vamos a dejar también vamos a ir un momento a la sede del equipo galaxia porque que abajo tendremos lo que tendremos tenemos que entregar una misión cita aquí no 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 Pues si cuando mi memoria evoca ese grano dorado que recorre el paraje, me invade una cierta nostalgia de la tierra que me vio nacer. Si mezclas la espiga vivaz con otros ingredientes conseguirás remanar un aroma evitoso, ta, 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 vamos a entregar esta y nos vamos, ¿vale? Esta que quería. Perfecto. Bueno, 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 qué loca está la peña, qué loca está la peña. De esa manera engullía a los fumichuelos de Ardizo la chica de antes. A todo eso, he visto a Gerona montada sobre Usaluna excavando en busca de tesoros enterrados. Quizás sea verdad que tiene un olfato muy fino. Usaluna es ahora capaz de rastrear el olor de sera, sigue la señal azul, ta, ta, ta. Vale, yo lo que quiero es lo de Choi, investigaciones. Vale, venga. A Chirishu. Entonces, ¿no es con este la petición de...? ¿Estamos con este la petición de las habitaciones? ¿Estamos con este la petición de trabajar? A Chirishu. A Chirishu. A Chirishu. A ver de qué nivel me lo saca ¿Cómo? ¿Un bachirisu? ¿Pero qué nivel? ¿Qué nivel me está sacando? Que tengo un bachirisu al b... Estamos... ¿Locos o qué? No, no, no... Ah, me mata es que me va a matar o lo que es peor me va a arruinar es que inviable tío esto es inviable y 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